En la comunicación telefónica tenemos el placer de hablar con un periodista que cubre el día a día de River y un poquito en esta dinámica estábamos hablando del mal momento en este mes y medio porque veníamos de un River victorioso, ganador, una paz, una armonía y de repente todo el lío que se armó durante esta semana. Le queremos dar la bienvenida a Paulo Filippini. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Un abrazo grande para todos. Bueno, me alegro. Paulo, estábamos charlando un poquito de lo que dejó River Vélez, algunas falencias del equipo, acá estaban justamente hablando del bajo nivel de Borja. ¿Cómo ves el nivel de River ya sin Beltrán? Y la verdad es una ausencia que estás sintiendo, además por la cota goleadora que le estaba dando el delantero de River que estaba pasando por un gran momento. El equipo hoy, lamentablemente, por una cuestión de características, debería jugar otra cosa con Borja dentro del campo de juego o buscar un reemplazante más natural al trabajo que venía haciendo Beltrán. Yo creo de aquellos que quizás Colidio podría llegar a ser más parecido a lo que hacía Beltrán que Borja o Rondón, porque son de otra característica. No tienen la dinámica, la velocidad, no están acostumbrados a presionar, son delanteros de otra manera, que juegan y viven el fútbol de otra manera. Yo no lo veo a Borja que sienta esto de ir a presionar, de tener que luchar, de buscar la pelota. Tampoco lo veo en Rondón. Me parece que tiene que ver también con características diferentes, físicos diferentes. Me parece que por ahora Demichelli debería pensar en modificar o en nombres o en sistemas. Bien. Y el tema del 4, ¿por qué? Bueno, se nota que River no pudo encontrar un reemplazante desde el momento que se fue Montiel, ¿no? En su momento se trajeron varios jugadores, Alex Vigo, en su momento se trajo, bueno, que sigue estando Herrera, Milton Casco, jugando de lateral izquierdo, lo colocaron por la banda derecha. Y ahora está probando con Santiago Simón. ¿Crees que fue un error no haber buscado un 4 en el mercado de pases, previendo también lo que fue la Copa Libertadores en octavos de final? Sí, yo creo que sí. Que quizás debería haber tenido otro futbolista ahí. Sí, yo creo que River desperdició haber tenido a Rojas en el plantel. A mí me da la sensación que se equivocaron con la salida de Rojas, que desde hace un tiempo largo Rojas debería haber sido el lateral derecho, jugando en una posición que a Gallardo le había traído soluciones y que respondía de buena manera. Además, un jugador que te responde en el juego aéreo. A mí me da la sensación que hay un error importante de Michele, pero bueno, él está ahora probando con Simón, aunque creo que el próximo partido va a volver a jugar Milton Casco, porque no terminó de adaptarse Simón a una posición que no es tan fácil. Quizás para el volante derecho jugar en ataque no es tan diferente, pero a la hora de marcar obviamente y en el retroceso es bastante distinto el trabajo. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? ¿Levanta cabeza a River en la próxima fecha, Pablito? Sí, a ver, yo creo que sí, que va a depender de muchas charlas que tienen que tener el plantel también para arreglar algunas cuestiones internas, charlas que ya se dieron, ahora el plantel está en la fiesta de la Fundación, tratando de cambiar el clima de lo que fue una semana complicada, un par de días difíciles, obviamente acá también no es un dato menor que un golpe como fue la eliminación en la Copa Libertadores y después la eliminación también en la Copa Argentina, en algún momento te retoca lo que es el ánimo del plantel, te golpea, empiezan también a aparecer y a mirar por dónde pasa la responsabilidad de cada uno, por un lado el cuerpo técnico, por otro los jugadores, incluso por los dirigentes, entonces este tipo de ruidos, este tipo de cosas sucede a partir sobre todo de que hay una eliminación importante. Pablo, tengo una consulta porque no puedo no preguntártelo, en las redes sociales se viralizó que hace tres semanas atrás hubo una reunión con algunos periodistas, como que sabían cosas que estaba pasando de manera interna dentro del plantel, ¿esto es verdad? ¿esto es algo que es algo que tal vez la gente inventa? ¿o realmente sucedió que algunos periodistas participaron en una reunión con algunos allegados a Emichelis? Mirá, hubo dos reuniones, pero son reuniones que no son para charlar cosas, cuestiones futbolísticas, yo creo que... Se terminaron saliendo cosas que no deberían haber salido, pero tampoco creo que sea como para dramatizar tampoco. Yo creo que se está hablando demasiado, incluso sin tener conocimiento de lo que incluso en esos lugares se habló. son charlas que se dan, pero habitualmente con cualquier entrenador, no es la primera vez que esto sucede, esto se ha dado con cualquier técnico. Claro, pasa que llama la atención, por ejemplo, cuando estaba Gallardo como técnico de River, seguramente habían estas clases de temas, pero no se filtraban en la prensa. Es raro como que en este momento esto se haya viralizado y algo que fue un foco muy importante es que decían que Enzo Pérez con Martín de Emichelis no había una buena relación. Esto lo descartamos, es mentira. A ver, tienen una relación normal, yo, a ver, la información que tengo, tienen una relación normal, relación que puede también tener su diferencia porque no todos piensan de la misma manera y no todos sienten de la misma manera. También acá hay un entrenador que tiene que definir y a veces a los jugadores no les gustan las decisiones de los entrenadores. Entonces, muchas veces pasan, sobre todo con la figura de Enzo Pérez, cuando vos tenés tanta influencia sobre la gente, si vos estás enojado, tenés cara de traste, obviamente la gente lo percibe y no es tan fácil de esconder. Claro. ¿Enzo Pérez va a seguir en River en posdiciembre, Paulo? No, no lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que lo va a terminar decidiendo él. Tiene un contrato vigente hasta diciembre de este año, lo terminará definiendo él. Yo creo que a River no lo va a empujar a que se vaya, pero bueno, él tendrá que decidir y saber qué lugar puede ocupar. Acá hay algo que también es real. Los años pasan para todos. En algún momento le pasó a Poncio, a Pinola. Sí, sí, tal cual. ¿Y Franco Armani, querés que van a traer un arquero nuevo? ¿O querés que también Franco Armani pudiese...? No, yo creo que lo va a Franco Armani. La única forma que van a traer un arquero nuevo a partir de una salida de Franco Armani. Mientras tanto, se van a quedar con Centurión. Después tiene dos muy buenos chicos, que son dos buenos proyectos. Los arquero de la Reserva. El Trani y la Bagnina. El Trani y ahora... Sí. La Bagnina, sí. Sí, exacto. Y bueno, el tema de batalla no lo tienen en cuenta, en el caso que vuelvan diciendo... No, 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 batalla no es tenida en cuenta, no. Bien, bueno. Y el tema de Fonseca, ¿realmente es el 5 que quiere Demichilis? Lo he escuchado públicamente al volante uruguayo diciendo que Demichilis habló con él, diciendo cómo que es el 5 que quiere. Sí, es alguna de las cosas que deberá corregir en algún momento el técnico de River. Y creo que Nicolás Fonseca quizá tampoco tendría que haber hecho ese comentario, porque me parece que también esto puede generar algún ruido también en el vestuario. Habiendo otros jugadores como Craneviter, como Ezo Pérez, como Zuculini, y el propio Aliendro que juegan en esa posición, ¿no? Bien. Y te hago la última, Pablo, y desde ya, bueno, te agradezco mucho por haber estado en Pasión River. El morbo de Marcelo Gallardo en las redes sociales diciendo que no agarra a ningún equipo. Rechazó al Villarreal de España, rechazó al Olympique de Marsella, rechazó a la América de México. ¿No quiere trabajar o está esperando, tal vez, que Demichilis no tenga un buen resultado en River? No, no lo sé. La verdad no lo sé. Es impredecible, Gallardo. La verdad que es impredecible. Supongo que esperará un proyecto que realmente lo entusiasme, un proyecto donde él se pueda sentir identificado y poder trabajar con la libertad que le daba River. Y a veces no es tan fácil que un club te dé tantas libertades y tanto poder. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado en Pasión River. Bueno, y ojalá que mejoraremos, ¿no? Esperemos que River muestre otra cara en los próximos partidos. Yo tengo mucha confianza. River tiene dos partidos seguidos de local, Arsenal, Atlético Tucumán. Los jugadores saben que no pueden repetir una imagen como la que dejaron en el partido contra Vélez. Así que, más allá de que puedan tener diferencia con el entrenador o lo que pueda haber sucedido, yo sé que los jugadores esta situación la van a revertir junto al entrenador. Y esto pasa. Muchachos, vayan a repasar la historia del 96. Y era un plantel que tenía mucha diferencia con el técnico. Y así todo salió campeón de América. Por eso digo que no hay que dramatizar tampoco tanto. Sí, obviamente, debe ocuparse y preocuparse el técnico, pero todo es solucionable. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y, bueno, lo mejor también en tu carrera profesional. Abrazo grande para todos. Un gusto. Tuvimos a Pablo Filippini, periodista de River.